Me tiene loco, lo sé ¿Qué se prende en la baile? ¿Cómo se llama? Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver ¿Cómo se llama? Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver ¿Qué se prende en la baile? Vivo enamorado de la chica de la disco Pero ella no me deja que la nombra chico Ella baila sola, sola, descontrola Cosa, soy solida, venía en la baile ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Y ya se prende en la baile? Y ya se prende en la baile? No sé Y ya se prende en la baile? Solo comida, mi vida Comida ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Brincando con pura ¡Viva la soltería! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Repítelo! ¡Dónde están las mujeres! 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 ¡Dónde están las mujeres!